Ante diversas protestas como pago de becas, desacuerdo en la reforma educativa, entre otras, los normalistas siguen con acciones como el secuestro de ocho autobuses de pasajeros, situación que es grave para el Estado, sentenció Arcadio Méndez Hurtado, líder de la Canapat. La pérdida a nosotros no es tan importante como el daño que le están haciendo a Michoacán, al bloquear carreteras, al bajar la gente, ahorita es época de turismo y el daño realmente es a la ciudadanía. Arcadio Méndez reconoció que a partir de ese año ya no han presentado denuncias por no ser acatadas, sin embargo, dijo que algunas que ya están impuestas, los normalistas buscan se retiren. Algunas están, algunas órdenes de aprehensión, en su momento que los detengan, cuando aparezca su nombre, pues de ahí ya los guardarán. Es parte de lo que escuché ayer, que están pidiendo que se les quiten las denuncias que tienen interpuestas, pero por supuesto no lo vamos a hacer. Además, los normalistas son señalados de botear la mañana de este jueves en la carretera salida a Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.